En Concesión La Pintada trabajamos día a día por la seguridad de todos los actores viales, generando alianzas y estrategias que contribuyan a un desplazamiento más seguro, no solo en las carreteras, sino en las zonas urbanas de los diferentes municipios del área de influencia. Por este motivo nos unimos a la iniciativa de la Gobernación de Antioquia a través de la Gerencia de Seguridad Vial Departamental de Caminos Seguros, una propuesta que busca generar acciones de urbanismo táctico que benefician especialmente a los más pequeños. Bienvenidos a una nueva emisión de Camino al Suroeste, un espacio de concesión La Pintada. Nos cuidamos para cuidar del suroeste. Hoy estamos con la Gerencia de Seguridad Vial del Departamento de Antioquia, unidos con municipios de Santa Bárbara y la concesión Vial La Pintada de Pacífico II, inaugurando el camino seguro de este municipio. Esta es la estrategia de urbanismo táctico en la cual buscamos garantizar la vida de nuestros niños, niñas, jóvenes y adolescentes en diferentes municipios del Departamento de Antioquia, con estrategias que invitan a guiarlos en el camino seguro desde las instituciones educativas hacia el parque principal. Esta estrategia no sería posible sin el apoyo invaluable de la concesión La Pintada y de los municipios que son nuestros aliados estratégicos para el desarrollo de toda esta estrategia en la cual buscamos proteger la vida en la vía, creando un comportamiento seguro, saludable y sostenible de todos los actores viales en Antioquia. Caminos seguros como una estrategia de urbanismo táctico busca señalizar con pintura de plástico en enfrío todo el camino seguro que en el municipio de Santa Bárbara nos llevará desde las instituciones Jesús María Rojas y Tomás Isman hacia el parque principal de manera segura a todos nuestros niños, niñas y jóvenes. Van a ser más de 1.093 niños que se impactan para que ellos generen conciencia como actores viales de cuál es el mejor camino para llevarlos con vida y con total seguridad hacia este territorio. Concesión La Pintada, en pro de generar movilidad segura en los municipios que hacen parte del área de influencia directa del proyecto, se encuentra trabajando de la mano con la Gerencia de Seguridad Vial de la Gobernación de Antioquia en su proyecto Caminos Seguros, donde se busca incentivar a los estudiantes de las diferentes instituciones educativas a movilizarse de forma segura, como lo hicimos en los municipios de Támesis, Santa Bárbara, Venecia y próximamente en el municipio de La Pintada. Para el próximo año daremos continuidad a este gran proyecto generando movilidad segura a los estudiantes de las diferentes instituciones educativas que hacen parte de estos municipios. Gracias a la Gobernación de Antioquia y gracias a la Concesión La Pintada. En este programa han sido beneficiados más de mil niños y así ellos pueden llegar a sus instituciones educativas de una manera segura y de una manera lúdica. Agradecemos enormemente habernos tenido en cuenta con este gran proyecto. Invitamos a todos los habitantes de los municipios que han sido beneficiados con Caminos Seguros desde la Gobernación de Antioquia en alianza con la Concesión La Pintada a respetar el camino seguro. Recordemos que todos como actores viales somos responsables de proteger la vida de los demás creando conciencia que esta señalización que va a estar en las vías de estos municipios es para respetar el lugar del peatón dentro de este territorio. Todos estos espacios buscan mejorar la convivencia entre los diferentes actores viales para que entre todos salvaguardemos la integridad de los más vulnerables. Nos vemos en una próxima emisión de Camino al Suroeste. Hasta pronto. Vigilado Superintendencia de Puertos y Transporte Sincronización de Puertos y Transporte Más información www.sincronización.org